¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, hoy me encuentro desde la Riviera Maya, ya hemos manejado de Mérida a este destino Chrysler Pacifica 2021, un producto que cambia completamente pero que además ofrece mucha seguridad para las ocho personas que pueden ir a bordo de ella en sus dos versiones que tenemos. Soy Jimena Nagano, abráchate el cinturón de seguridad, bienvenidos. Hace 40 años que Chrysler fueron los primeros creadores del concepto de una minivan como tal como lo conocemos hoy en día, un vehículo de uso familiar con gran espacio para los pasajeros pero también para ofrecer comodidad. Hoy llega a nosotros bajo la firma de Estelantis Chrysler Pacifica 2021 que está enfocada en tres principales pilares, diseño, seguridad y manejo. En el exterior podemos gozar de un vehículo que se ve mucho más actualizado, además tenemos luces LED en el frente, los rines que destacan de 20 pulgadas y la luz trasera que es continua también en LED. Con esto lo vamos a poder identificar perfectamente bien cuando vamos en carretera. Además recordemos que este es un producto que está enfocado 100% para la familia en las dos versiones que encontramos para ocho pasajeros, tanto Limited como Platinum. podemos hablar de un vehículo que está enfocado justamente en eso, en que el cliente vaya cómodo, que vaya con las pantallas, los niños por ejemplo tenemos atrás dos pantallas de 10 pulgadas, aquí en el interior una de las más grandes del segmento, en la parte frontal de 10.1 pulgadas, en donde podemos encontrar infinidad de elementos para conectividad y para que los viajes sean muy placenteros. Por ejemplo, una de ellas y que se vuelve muy útil al momento de ir conduciendo es poder vigilar lo que sucede en la segunda y en la tercera fila de asientos con esta cámara que se llama FamCam, completamente en alta definición y poder observar todo lo que están haciendo nuestros acompañantes. ¡Suscríbete al canal! 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 para la familia evidentemente en el que han mejorado en mucho los aspectos de seguridad espero que te haya gustado nuestro primer acercamiento recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal Motorblog MX y dejarnos aquí tus comentarios abróchate el cinturón de seguridad soy Jimena Nagano, pásala muy bien